¡Parece que te va bien la cosa! Tienes mucho dinero. ¿Por qué no inviertes algo en el coche? ¿Invertir el dinero que tanto me ha costado ganar? Pues anda que eres buena representante. ¡Eliminatoria! ¡Ya vamos! Lo demás depende de ti. Ganar más dinero, enfrentarte a Lake, pasearte con el coche... ¿En serio? Muchísimas gracias. Ya sabes cómo soy. Quiero hacer que tu aventura sea aún más especial. ¡Hasta luego, Spidey! Técnicamente serían $6,000 dólares. Si no me equivoco, es lo que ganaríamos quedando en primer lugar. Y si quedamos en tercero, ya perderíamos dinero. Que ahí esa parte ya no me convence nada. Pero iríamos a esta prueba. O si no, también está esta prueba. También están estas pruebas. Aquí ganaríamos $1,500 dólares. Que serían $1,000 dólares. Y aquí, quitándole los $4,000 dólares de entrada, ganaríamos como $6,000 dólares aproximadamente. Bueno, necesitamos entrar aquí, pero estos ya son Clase B. Que de hecho, Clase B podemos entrar con el Barracuda. O sea, con el Barracuda no hay ningún problema. Y aquí en estas pruebas, $18,000. Aquí es donde se apuesta más dinero. Así que, aquí esta prueba estaría interesante entrar, la verdad. Aquí también son $7,500, $3,000. Mira, aquí ganaríamos $1,500. No es mucho. Pero vamos aquí a esta prueba, ya que estamos aquí cerca. Vamos de una vez aquí. Participamos. Y conseguimos un poquito más de dinero. Porque sí necesito el auto ya tunearlo. Me gustaría dejarlo en Clase A+. Estaría bastante interesante ya dejarlo en Clase A+. O si no, Clase A, pero tope, güey. Porque sí hace falta y mucho. Porque ya se acerca el día sábado. Y bueno, en el sábado se viene la primera eliminatoria. Y necesitamos el auto sí o sí mejorado. Y chicos, espero que el audio del juego o mi voz escuche un poco mejor. Porque hice unos cambios en el OBS. Que supuestamente esto mejoraría el... ¿Cómo se llama? Mejoraría el audio de los gameplays. Que espero que sea cierto. ¿Ven a más apostar $400 dólares? Sé que no debería de apostar. Pero, güey, necesitamos más dinero. Sea como sea. Podríamos apostar más alto. Pero me la estaría jugando. La verdad, me la estaría jugando bastante. Güey, no podemos perder dinero. Vamos a empezar. Y... Salida perfecta. Ok. Vamos. Güey, me vas a ganar. Lo sé perfectamente. Y no me lo tienes que restregar en la cara. Lo sé. Lo sé. Vamos por acá. Uy. Este saltito. Ese güey destrozó al poli, güey. Uy, güey. Ahí tuve que utilizar freno de mano sí o sí, güey. No, justicia. Bueno, también para quien no recuerda justicia. En el capítulo número 8 o capítulo 7. Bueno, la ayudamos a ella a escapar de los policías. Para que se liberara de ese problema. Y ahorita actualmente podemos entrar a su garaje. Lo cual está chido. O sea, cada vez estamos consiguiendo más... Más lugares para refugiarnos de los policías. Sin estar ahí con el pendiente del poli. Que si está hasta allá mi guarida o todo el refugio. Uy, güey. Pero vamos avanzando bien. En este nefro speed at bound. Vamos avanzando. Y ahí viene un poli. Uy, ese poli sí que... Uy, ese poli sí que venía pero con ganas, güey. Vamos aquí. De rapito, todo guapo. Uy, no alcancé a llenar la botella. Bueno, esa propulsión extra. Que de hecho esa propulsión extra está bastante bien. La verdad, me gusta cuando la llenas al completo. Y sale esta animación de las alas. Y la corona que sale en este Ford Mustang. Se ve chido, la verdad. No, pero ya estamos aquí. Recta final. Recta final de esa carrera. Necesitaríamos conseguir... Bueno, es que no sé si invertirle en el Barracuda. No sé si invertirle. O ya de plano quedarme con este Ford Mustang. Y esperarme hasta los próximos días. Como para invertir en un auto nuevo. No, nos gana justicia. Nos va a ganar. Nos gana... Le ganamos. No, 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 wey. Nos gana justicia, wey. Vamos. Vamos. Ah, esa recta final, wey. No, esa recta final me gustó muchísimo, wey. Quedamos en primer lugar. Por casi nada. Casi nada. Quedábamos en segundo lugar. ¿Pero qué? Ganamos la apuesta. Conseguimos un poquito más de dinero. Lo cual nos viene de maravilla, wey. Aumentamos la alerta de policía. Ven a un 0.5. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente partida, wey. O podríamos entrar aquí, wey. Vas a despedir. Tengo buenas y malas noticias. ¿Por qué las buenas noticias nunca vienen solas? Las buenas son que ya se estará en la primera eliminatoria. Las malas... Que no sé si va a correr. Igual deja que su banda se ocupe de la competencia. ¿Sabes qué? Era totalmente predecible de ella. Sea como sea, aún tienes tiempo de sacarte un dinerillo extra e invertirlo en tu coche. Pues me pongo a ello ya. Esa es mi superestrella. Siempre a tope. Te veo esta noche. Hasta luego. Wey, sí o sí necesitamos mejorar este... Este Ford Mustang. Hay que mejorarlo para el sábado. A ver, mira. Vamos a entrar a esta prueba. Me la voy a jugar, wey. Voy a gastar 3 mil dólares en esta... En esta carrera. Pero es eso o nada. Pero podríamos apostarle a alguien. Podríamos apostar un poco más de dinero. ¿Podríamos apostarle a Justicia? Bueno, es que vi que Justicia ahorita esta última carrera estuvo bastante reñida con ella. Podríamos apostar con Obi... Espérate. Apostamos hace rato 400 dólares. Vamos a aumentarle... Vamos a aumentarle 150 dólares. Ahí está. Vamos por 550 dólares. Ok. Vamos poco a poquito, chicos. No hay que... No hay que jugárnosla todavía. Con el dinero no hay que jugárnosla. Todavía no tenemos el suficiente dinero como para jugárnosla de esta manera. Salimos bien. Ahí está. Vamos, wey. Tenemos que ganar esta carrera. Conseguimos más dinero. Seguiremos con las carreras... De día. Y espero que este... Bueno, en el episodio anterior, para los que no recuerden también... Condu... No te vas a llevar mi dinero. Tengo que pagar el alquiler. Wey, yo también tengo que pagar el alquiler, pero no estoy diciendo nada, ¿no? Pero bueno. Para los que no vieron el episodio anterior... Bueno, en el episodio anterior manejamos un Bugatti Chiron, wey. Un Bugatti Chiron en el cual también se nos complicó bastante la cosa con la policía. Porque llegamos a nivel 5. Bueno, con el Bugatti Chiron estaba nivel 4 de policía. Pero este Ford Mustang estaba nivel 5. Así que la cosa sí se nos complicó muchísimo. Y espero que en este episodio la cosa no vaya tan... Tan fuerte como la vez pasada. Porque sí estuvo bastante complicado. Vamos. No, tenemos que escaparnos. No sé cuál sea un mejor lado. Si irme por ahí o por el otro lado. Nah, ya me vine para acá. Mira, quería dar también el salto porque... Para... Creo que sí, aquí había un... Ah, andas. Mira, ahí está un salto. Esa propulsión extra también nos viene bastante bien, wey. Uy, vamos. Espérate. Oh, tranquilo. Tranquila, amigo. Mi Ford Mustang también es uno muy bonito. Todavía no me la he tuneado, pero wey. Es un Ford Mustang, wey. Y es uno clásico. Yo, la verdad, yo soy muy fanático de los clásicos. Y mucha gente que, bueno, me sigue aquí en YouTube, ya lo sabrán. Yo prefiero más los clásicos que los modernos, la verdad. Y hablando más de autos, bueno, superautos también. Me gustan más los clásicos, como Lamborghini Countach. O cosas así. O un F40, un F1. Bueno, el F1 no sé si ya se considera clásico o no. Pero creo que sí. Uy, mira. Ganamos la carrera. Ya la tenemos aquí. Y, GG. Uy, ahí está. Ganamos la carrera. No, entonces podríamos jugárnosla. Y apostar más dinero. Yo creo que esa sería una buena jugada. Jugárnosla ya. Y apostar más dinero. Porque, mira, conseguimos 6,500 dólares. De los 6,550. Lo cual nos viene muy bien. Para la siguiente carrera no sé si apostarle. Creo que sí, ¿no? Creo que ya sería una jugada ya buena. Uy, güey. Pero hay que escapar de esta policía. Ya. Hay que escaparnos. Güey. Y justamente tiene que estar este policía aquí enfrente, güey. Ya cuando estoy llegando a estas pruebas. Tiene que estar justamente uno aquí. Ok. Vámonos. Ya nos dio un poquito de chance. Y el otro policía está en la parte de arriba. Así que no tenemos ningún problema. Ya, ya estamos aquí. Ya podríamos llegar a esta carrera. En el cual se va a ganar muchísimo más dinero. Así que hay que ganar esta carrera, chicos. Y podríamos apostar. Yo creo que sí. Ya sería una buena hora de apostar una buena cantidad de dinero. Mira, podríamos apostar 1050 dólares. U 850. Mira, ya pasamos de 400 a 550. Creo que... Vamos a apostar ya. Ya, vamos a jugárnosla. Si perdemos, ya perdimos. Si no, vamos a gozar de una buena pasta, men. Vamos a esta carrera. Y... Salida perfecta. Ok, pensé que iba a salir mal. Vamos. Uy, güey. Me tengo que... No, tengo que ganar esta carrera. Sí o sí. Creo que sí aposté. No, creo que sí me viene muy arriba en cuestión de la apuesta. Oye, tranquilo. Tranquilos, hijos de su madre. A mí no me da gusto competir con ustedes. La verdad. Para serles sinceros, no me da gusto. Yo no fui el primero que hizo eso, güey. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Uy, hijo de la... No, 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 no. Mira, por lo menos no es Justicia. Por lo menos no es ella quien nos está ganando. ¿O sí? No, Justicia está aquí. Está aquí detrás de nosotros Justicia. Vamos. Tenemos que ganarle a ella. Claro que sí, pero más o menos. Más o menos se me da bien esto. Sí, pero... No en este juego. En este juego no tanto, pero más o menos. Ok. Uy, júdenla. Ese no fue mi culpa, güey. Esa no fue mi culpa. Ese güey se me atravesó ahí. Uy, no, 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 no. No pierdes control. Güey, ese... ¿Por qué se me atravesó ese men? No, güey. Eso no deben de hacerlo. Ok, conseguimos la propulsión extra. Y la utilizaremos aquí. Aquí sí nos viene muy bien utilizar esta propulsión. Justicia está en la parte superior, si no me equivoco. ¿Sí no? Ahí viene. Uy, güey. Vamos, conseguimos otra propulsión extra. Perdón, chicos. No, ya estamos aquí. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Y sería la última. Última vuelta. Ok, ya lo tenemos. Cada vez nos acercamos al final de esta carrera. No veo a Justicia en ningún lado, güey. Ah, no, Justicia va en tercer lugar. Ok. Justicia va en tercero. No está tan detrás de nosotros. Podríamos ganar esta carrera y conseguir más dinero. Ok, propulsión extra. Utilizamos aquí la botella de nitro. No te va a durar mucho lo de ir en primera posición. Bueno, pues si tú sigues en tercer lugar, pues yo creo que sí. Si ella sigue en tercer lugar, yo creo que sí. Ya estamos aquí. Última recta. Recta final. Y la tendríamos hecha. GG. Este es un GG. Ya la tenemos. Ok. Ganamos la carrera. Uy, güey. Me viene muy arriba en cuestión de la apuesta. Pero ganamos. Nos salió bien la jugada. Conseguimos más dinero del que pensaría. Mira, 13 mil dólares. Muy bien, güey. 13 mil 50 dólares. Nos viene de maravilla. Ahí, güey. Llegó a nivel 3. No me... Me metí a esta carrera sin fijarme cuánto aumentaba de presión policial acá. Güey, no me fijé. Ven nomás a otra carrera. A ver. Está otra aquí cerca. Sí, mira. Aquí se ganan 7 mil 500. 3 mil. Y 1 mil 50. Ok. Vamos a entrar a este. Mira, este solo aumenta una presión policial acá. Y este aumenta la mitad. Mira, vamos a este ya. Para conseguir más dinero. Oye, este es lo que necesitamos. Más dinero. Ok. Ya estando de este lado. Mira, ya tenemos 23 mil dólares asegurados. Podríamos apostar otra vez. Podríamos apostarle a justicia. Y ganar aún más. O sea, aquí ya de 1 mil 50. Ya pasó a 1 mil 100 dólares. Lo cual nos viene muy bien. Vamos a apostar. Nos la jugamos otra vez. Espero que la jugada me salga bien otra vez. Hace rato conseguimos 13 mil dólares. Si no mal recuerdo. Y ahorita podríamos ganar... Como 4 mil. Más o menos. Porque quitando el precio de la entrada. De la prueba. Si no, es más o menos que queda el precio. Como unos 4 mil dólares. O algo así. Mira, aquí está justicia. Nah, te vamos a ganar. Te vamos a ganar. Tenemos que, güey. Tenemos que ganarte. Ok. Empieza esto. Salida perfecta. Perfecta. No, güey. La cagué. No, 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 güey. ¿En serio tuve que cagarla así? Ya se me están alejando cada vez más. Se me alejan. No, se alejan. Vamos. No, güey. No, 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 no. Ok. Ahí está. Estamos yendo bastante bien. ¿Dónde está justicia? Está... Está detrás de nosotros. Uy, júdalo. Eso fue sin querer, güey. Se nos une la policía. Uy, uy, uy. Esto se va a poner cada vez más complicado. Y desafíos estamos completando cada vez más. Oye, sí, de hecho, estamos completando... Ay, no sé qué está diciendo ahí. Ni siquiera me fijé de los desafíos, güey. Porque los desafíos también hay que hacerlos. Porque también eso nos da un dinero extra. Completar desafíos nos da un dinero extra. Y nos viene bien. Uy, güey. Ahí viene la policía. No alcanzo a Obi. Obi no la alcanzó. Ya estamos llegando al final de la carrera. Estamos casi en recta final. No la alcanzo, güey. No, güey. Ya no la alcancé. Quedamos en segundo lugar. Ok, por lo menos no perdemos dinero. ¿No se queda en segundo? Y... No, güey. Quedamos en segundo. Ok. No quedamos en último. Y creo que aún así ganamos dinero. Porque le ganamos a justicia, si no me equivoco. Mira, ok. Mira. 4100 dólares nos viene muy bien. Ok. Uy, ya se nos complica la cosa. ¿Con camaros encubierto? No, chicos. Esto se va a poner cada vez más difícil. Ok. Ya lo que estoy viendo aquí. Ya solamente nos quedan pruebas de clase B. Así que nomás podríamos competir con el Barracuda. Y nada más. Y también estoy viendo que aquí hay varias quedadas. Mira qué recompensa. Ah, son 500 dólares. Es poquito, güey. Aquí. Igual son 500. No, no es mucho. No, pensé que te iban a dar más dinero. Mira, aquí participar son... 4000 dólares. Y aquí son 500. Pero esa es una carrera más cortita. Es que aquí sí me la estaría jugando muchísimo con el Barracuda. Creo que... Mira, vamos a entrar aquí. Y vamos a conseguir más dinero. Que es lo que necesitamos. Más dinero. Vamos a jugárnosla con el Barracuda. Voy a apostar. Pero no tanto dinero como lo hicimos hace rato. Hace rato sí aposté muchísimo más dinero. Pero ahorita sí hay que cuidarnos. Porque si nos vienen los camaros. Si se nos vienen estos camaros encubiertos. Y la cosa se nos puede complicar. Por ejemplo, ahora mismo, güey. No, güey. Ya la cagué. Quítense. No, ya la cagué, güey. No, güey. Ah, casi me arrestan. No, acelera, acelera, acelera. Uy, güey. No, la cosa ya se me complicó más. No, estamos a nivel 4. Y llegaron los helicópteros. Este es el problema. Los helicópteros, güey. Vamos, campo otra vez. Vamos, campo otra vez. Y así a lo mejor nos libremos de algo. No, este muro no. Ok, no sé qué tan bien me esté saliendo esta jugada de venirme por acá. Ok, funcionó. Funcionó, güey. Funcionó esto. Pudimos escaparnos, pero cada vez se nos están acercando más, güey. Se nos acercan más. Vamos. Que no te vean, güey. Ok, escapamos. GG, escapamos. Uy, güey. La cosa sí se nos puso complicada. Ok, conseguimos un dinero extra por haber huido de la policía. Pero no sé cuántos nos dieron. Ya no me fijé en ese aspecto. Ok, vamos a competir aquí. Son 4 mil dólares. Los cuales necesitamos para participar. Y estaríamos ganando como 6 mil dólares, más o menos. Mira, aquí solamente puedo apostar 500. Ajá, güey. No puedo apostar más. Ah, es poquito. Vamos a apostar primero. Ahí está. Vas a apostar 500 dólares. Ah, mira. Estas son derrapes, ¿no? Ajá. Ok, son derrapes. Ok, la tenemos un poquito más sencillo. Porque el Barracuda. Realmente me gusta cómo derrapa. O sea, sí, es un poquito más sencillo derrapar con el Barracuda que con el Ford Mustang. Y vamos allá, güey. Vamos. Tenemos que ganar esto sí o sí. Conseguimos más puntitos. Vamos. Lo estamos haciendo perfecto. Derrapa. Uy, güey. Ok, estamos con el multiplicador por 2. Multiplicador por 3, ya casi. Por 3. Multiplicador por 3. Cuando estuve checando videos, que el multiplicador no se quita si estamos constantemente utilizando el Nitro. Así que hay que utilizar el Nitro constantemente para que el multiplicador no se nos quite. Porque puede llegar a nivel 1 otra vez y las cosas se nos pueden complicar. Vamos, vamos. Ya tenemos 20.000 puntos en la primera vuelta. Si no, esta sería ya la primera vuelta. Ok. Primera vuelta y multiplicador por 5. Ahí está. Esto ya va a ser un poquito más sencillo. Uy. Vamos. Lo hice bien. Derrapa aquí. Un derrapito. No sé si esta carrera también dejárselas completa. Porque esto nomás es puro derrape. Sí estaríamos consiguiendo dinero, pero es más que puro derrape. Tratar de derrapar constantemente para no perder ese multiplicador. Mira, ya tenemos 52.000 puntos. Ok. Le estamos haciendo perfecto, güey. Le estamos haciendo perfecto. Y vamos a mitad de carrera. Bueno, ni a mitad. Sí, ya está. Más o menos estaríamos a la mitad. Porque esta ya está. Ya es la mitad de la segunda vuelta. Y son 3 vueltas. Ok. Ya estamos en tercero. Tenemos 75.000 puntos. Les digo, chicos. Es que con el Barracuda es un poco más sencillo derrapar, güey. No es tan complicado derrapar con esta Barracuda. Que es lo que estoy notando. Y me gusta. Me gusta. Porque estas son pruebas de clase B. El Barracuda, pues sí está mejorado. Pero como nos los dieron. Porque así un Barracuda no es de serie. Un Barracuda no es así de serie. Creo que los neumáticos sí se los cambiaron. No están los de serie. Ok. Ya estamos en primer lugar. Ya está. Esto ya lo tenemos ganado. Apostamos poco dinero. Pero ese poco dinero también nos viene bastante bien. Y esta es la recta final, chicos. Ya está. Esto ya lo tenemos. GG. Y ahí está. Ahora sí. Me salí de la pista. Pero ok. Conseguimos más dinero. Conseguimos estos 10 mil dólares. La cosa se nos está poniendo fea, chicos. Ahora ya vienen los 4x4, güey. Yo creo que con esto sería más que suficiente como para irnos al garaje. Yo creo que sí, ¿no? Porque miren, ahí está un helicóptero. No nos tiene que ver, güey. Vamos, escóndete ahí. Vamos, vamos, vamos. Porque viene el helicóptero y... Y esto se va a poner feo, güey. Aquí, aquí no nos tiene que ver. Ok, estaríamos haciendo esta prueba. Y aquí se ganan... No, aquí no es tanto dinero. Aquí son 3 mil dólares. No es tanto dinero como uno pensaría. Y aquí son 1,500. Esta prueba sale gratuita. Y otra prueba que tenemos acá... Mira, esta es una carrera callejera. Yo creo que hacemos esta y... Ya está, ¿no? O hacemos esta. Mira, es que aquí son 1,500 y aquí son 1,500 igual. Pero aquí apuestas 500 dólares y aquí no. Aquí no apuestas nada. O bueno, no estás gastando para entrar al evento. No, y además sí estoy bastante lejos. Para irme hasta acá sí estoy bastante retirado. No, yo creo que mejor vamos a guardar esos 34 mil dólares. Y avanzaremos en el siguiente episodio. Uy, ok, chicos. No, esta persecución duró más de lo que pensaba, güey. La cosa se me complicó muy fea, güey. No, 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 no. La verdad, pensé que me iban a arrestar. Pensé que me iban a arrestar en múltiples veces. Ok, pero nos salvamos. Milagrosamente nos salvamos. Confía en que ella gane el grant para que así Alec recupere el dinero que puso para el premio. Debe sentirse presionada. Está intentando impresionar a la gente equivocada. A su banda no le importa a ella, sino el dinero. ¿El dinero? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es? Es bromi. Es bromi. Joder. Pero bueno, chicos, hasta aquí la dejamos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Güey, las cosas se me complicaron feas, feas. Pero por fin, por fin llegamos a la guarida. Conseguimos 61 mil dólares. Así que ya podríamos mejorar más este Ford Mustang. Pero yo creo que eso lo haríamos para el siguiente episodio. Que bueno, espero subirlo al día siguiente después de este. Que este video no sé cuándo lo vayan a ver. Pero bueno, yo me despido. Yo soy BrianC171 y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Gracias.